Reabrirán bares, cantinas, teatros y museos de Hidalgo este lunes. Los bares, cantinas, los teatros, los museos y otras actividades reabrirán a partir del lunes 29 de marzo, luego de que fueron emitidas nuevas medidas sanitarias por la Secretaría de Salud de Hidalgo. Mediante una publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, se hizo oficial la reapertura de estas actividades, además de la modificación de horarios y aforos de operación de otras. De acuerdo al documento, las actividades que habían permanecido suspendidas desde el año pasado se reanudarán con un aforo de 30% y siguiendo las medidas específicas en cada uno de los giros. Además, las actividades deportivas profesionales y amateur también pondrán reanudarse a un aforo al 30% de capacidad. En cuanto a ampliación de horarios, la mayoría de las actividades podrán cerrar a las 20 horas, mientras que en los restaurantes se extenderá hasta las 22 horas. Hoteles podrán tener una ocupación máxima del 60%, mientras que los balnearios y parques acuáticos solo podrán tenerlo de un 30%. Además, que se les concede la venta de bebidas alcohólicas. Para los salones de fiesta también se amplió a la capacidad de 30% y se les permite un consumo de bebidas alcohólicas con horario de operación hasta las 0 horas. La consulta de estas medidas vigentes desde el 29 de marzo y hasta nuevo aviso en los 84 municipios de Hidalgo se puede revisar en la página del periódico oficial del Estado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.